qué pasa colegas espero que se encuentren bastante bastante bien bienvenidos nuevamente a su canal el armero del pueblo en esta ocasión estoy muy contento de estar con ustedes porque les traigo un producto de la marca smith and wesson me gustaría mucho que fuera un revólver pero en esta ocasión no es un revólver es una navaja bastante económica me costó alrededor de 350 pesos y la pueden encontrar en auto son es la smith and wesson extreme ops y de este lado trae un pequeño número porque he visto que hay varias navajas de esta serie ese w a 17 entonces vamos adelante con la review bueno en primer lugar quiero comentarles que vamos a comparar mucho esta navaja con nuestra trooper porque no porque sea fan de trooper ni porque estoy totalmente convencido de que es lo mejor en cuanto precio calidad pero la verdad es que son bastante similares trooper la encuentras en cualquier ferretería y esta smith and wesson pues las encuentras en un auto son entonces yo creo que para encontrarlas prácticamente es igual de fácil precio pues esta me costó como 320 pesos y esta 350 entonces hay muchas similitudes yo creo que es bastante considerable ponerlas en comparación ponerlas a competir y ver cuál es la mejor empezando con la estrella del review esta smith and wesson antes que nada tengo que aclarar empezando por el gusto personal se me hace bastante bonita y tiene una vista un poquito más táctica estas cachas de madera pues si se ven un poquito se ven bastante bien también pero yo creo que esta tiene una vista como un poquito más táctica esto es de plástico y esto es metálico entonces esto es antiderrapante la verdad es que tiene muy buen agarre y pues este color así en color negro se ve bastante bien obviamente que cuidarla de no rayarla pero se me hace bastante bien y también se siente bastante duradera ok entonces vamos por las comparaciones la trooper obviamente yo considero que es de muy buena calidad y aquí trae unos valeros por lo tanto es muy fácil abrirla ya sea con esto es la verdad bastante suavecita o con esta palanquita de aquí atrás la abrimos y se abre bastante fácil porque porque tiene una pequeña asistencia aquí que son los valeros y hace que fluya un poquito más fácil está en cambio no tiene valeros entonces definitivamente no tiene la palanquita de aquí y es más difícil abrirla de esta manera o sea no es tan fácil como nomás la empujas y se abre esta si tienes que llevarla totalmente hasta la posición donde traba y aquí ya está listo para abrirla más fácil en realidad si es más fácil abrir la trooper esta si tendrías que sacarla y hacer todo este movimiento si tiene las dos manos mucho más fácil si se puede abrir con una mano pero pues si cuesta un poquito de trabajo va cuestión de práctica y puedes abrirla sin problema otra cuestión que yo vi de esta navaja Smith & Wesson yo sé que es una tontería pero el empaque el empaque de estos empaques que caen gordos que tienes que utilizar otra navaja y romperlo pues si o sea romperlo todo feo para poder sacar el producto y si recuerdan en la trooper tenía un abre fácil donde nada más jalabas una pestañita y se iba abriendo era el mismo tipo de empaque pero si tenía un pequeño abre fácil un área punteada entonces pues ahí este la verdad que yo sé que es insignificante es algo que nada más vas a hacer una vez pero pues ahí si le pensaron en hacerlo tal cual aquí el Smith & Wesson este pues no filo de filo la Smith & Wesson la verdad es que viene bastante bien igual las sacas del empaque puedes utilizarla sin ningún problema ahorita no hago la prueba del papel si lo corta pero no la hago porque ya la utilice aproximadamente dos o tres semanas bastante y la verdad es que si todavía tiene algo de filo ya probablemente la prueba del papel no salga tan pareja pero si tiene si tiene un filo considerable recién salido de el empaque en cuestión de pesos esta es la trooper nv5 yo consideraría que la trooper nv4 es la que más se parece a esta porque si se fijan de tamaños vean esta es la más grande de trooper y pues está Smith & Wesson más o menos es de la medida de la nv4 porque porque por poquito y estarían del mismo tamaño va entonces esta se supone que es más grande pero igual vamos a pesarlas para que vean la diferencia de peso miren vamos a poner primero la trooper y esta pesa 171 gramos aproximadamente y obviamente mi báscula no creo que sea tan precisa hay que enfoque 171 gramos vamos a poner la Smith & Wesson 135 gramos si se fijan si es una gran diferencia en realidad cuando estás cargando algo todo el tiempo es cuando se ve la diferencia de pesos no lo pondré una pistola es muy notable es muy notable tener una pistola glock cargándola y es también muy notable una 1911 que es totalmente de metal como sabemos la glock es de un ahí se me fue no es de plástico es de un polímero me parece entonces es mucho más liviana que una 1911 que es toda de metal pero ahí se nota la diferencia bastante algo un ejemplo más común que podríamos aplicar en la vida diaria no sé si ustedes han tenido un celular un smartphone que está muy livianito y de repente pasan a otro que es mucho más pesado se nota bastante la diferencia ya cuando lo tienen todo el día en las manos se te llega a cansar la muñeca igual con esto si siento la diferencia de peso traer esto en el cinturón a traer esto porque porque si sientes como cuando vas caminando empiezas a correr como que te ladeas un poquito entonces entre más ligera una navaja mucho mejor y pues bueno no quisiera hacer este review tan largo en realidad yo creo que no hay mucho que opinar la pongo en comparación con la trooper como les comentaba porque creo que están competitivamente igual ambas cuestan aproximadamente 300 350 pesos ambas se pueden encontrar muy fáciles en el mercado solamente no sé por qué la trooper es tan odiada por los cedeceros de hecho si he visto estoy en unos grupos en facebook donde pues obviamente se tratan principalmente de edc de supervivencia y siempre veo que le tiran muchísimo a la trooper no sé por qué no soy experto ni en navajas ni en armas sigo aprendiendo todos los días pero a mí si me hace la verdad sigo diciendo una muy buena opción calidad precio pero no sé hay gente que simplemente la odia yo sé que si tienes dos mil quinientos de dos mil quinientos a cinco mil pesos como mínimo para gastar en una navaja estoy seguro que no hay punto de comparación estoy seguro que no hay punto de comparación obviamente todos los materiales el metal todo va a ser mucho mejor en ese tipo de navajas pero para una persona que va iniciando y que quiere una navaja de batalla yo creo que esto está bastante bien si no te gusta trooper y quieres una navaja un poquito más táctica 100% recomendable esta smith and wesson extreme ops la verdad las considero bastante bien la consigues en cualquier autozone me imagino que también en amazon o por internet la puedes pedir cuesta trescientos trescientos cincuenta pesos muy buena navaja si yo pudiera elegir entre la trooper y esta la verdad es que la decisión si está un poquito difícil ya que la trooper pues estas cachas de madera no se ven tan tan tactical entonces si me costaría elegir cual de las dos prefiero pero yo creo que por la facilidad de abrirla yo creo que preferiría una trooper una trooper nv4 pero sinceramente no me desagrada entonces los dejo a su a su criterio cual prefieren las smith and wesson o si como yo quieren quieren las dos pues pueden comprarlas ahora sí que pueden combinarlas con sus outfits y ambas son muy buenas navajas calidad precio definitivamente otra navaja recomendada y tiene mi visto bueno cualquier cosa cualquier pregunta pueden pueden hacerla en los comentarios no quise hacer este review tan grande porque pues en realidad no es para tanto es una navaja tal cual y espero que les haya gustado este video y como quedamos cualquier cosa estoy a la orden excelente día angelico